Nos preparamos en la medida en que Dina Boluarte tiene cero capacidad de renuncia y de darse cuenta del desastre de su gobierno para enfrentar las elecciones del 2026. Parece pronto, pero ya estamos en una recta final donde estaremos, en su momento casi con seguridad, con 35 partidos en el disparador para lo que será la justa electoral. La justa electoral, evidentemente, estamos hablando de una justa electoral que mantendrá las reglas de juego actuales. Una OMP independiente, una RENIE que no tomada por las fuerzas políticas, un jurado nacional de elecciones que mantenga con salas arena su independencia frente a los partidos políticos, de eso hablamos. Entonces, vamos a tener una primera vuelta con 35 partidos políticos, es una barbaridad, es una barbaridad, no sirve tener tantos partidos políticos de cara a alcanzar una segunda vuelta electoral. Sí puede servirnos de pronto para que el país tenga vida política y esta se exprese de muchas maneras, pero para acceder al poder deberíamos tener un filtro adicional, ya no para el 26, ya no hay tiempo, pero para el siguiente, de tal manera que podamos reducir tantos partidos, por lo menos 35, a 5 o a 6, que sean finalmente los que lleguen al Congreso de la República. Un Congreso con menos partidos, con representación, entonces, en menos bancadas, va a significar un Congreso y un legislativo más ordenado, con mayor capacidad de negociación, con más predictibilidad. Eso, sin duda. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Perdónenme que abra un poco la cancha, es que el tema da para más. Y es que ya comenzamos a ver algunos perfiles políticos que comienzan a definirse de cara a ese proceso electoral. Ayer, Flor Pablo y Marisol Peristello, por ejemplo, creo que son dos mujeres valiosísimas en política, una que viene del mundo del derecho, otra que viene del mundo de la educación, pero ambas acérrimas defensoras del sistema democrático y de los derechos humanos plantean un partido que se llama Lo Justo, veremos si consigue generar la adhesión y el interés y la simpatía de decenas de miles de votantes, veremos que es así, pero en tal caso irrumpen en el espacio político para intentar tomar alguna opción de centro, el centro político que, salvo el partido morado, no tenemos mucho más hasta el momento, o al menos tan visible. Lo mismo ha ocurrido con los movimientos regionales, y de eso vamos a hablar el día de hoy. También quieren acceder en buenas condiciones a ese proceso electoral del 2026, y ya han hecho una alianza con el PRIM, un partido regionalista. Justo hoy vamos a estar con Freddy Bracco, representante de los movimientos regionales, para hablar de esta alianza. En las próximas semanas y meses iremos configurando, ¿no es cierto?, este escenario. Y lo que va a pasar también es que se abre el mercado de pases, ¿no es cierto?, como en el fútbol, va a comenzar a haber una pugna de invitaciones para determinados cargos en los partidos, algo que en general no debería pasar, salvo en muy pocas excepciones. Los propios partidos deberían generar sus propios cuadros, prepararlos para la gestión pública, y que cuando lleguen al poder sepan gerenciar el Estado, ¿no es cierto?, o gestionarlo, si ustedes quieren. Pero no, estamos ya en un momento en el que comienzan las llamadas, mira, te ofrezco esto, te gustaría, tu nombre es interesante, te queremos en esta posición, y empieza un poco a jugarse el partido desde ya. En tal caso estaremos atentos a esos movimientos, de momento estos dos que les cuento. Marisol Perestello, ex PPC, con Flor Pablo, ex Partido Morado, que se aglutinan en torno a lo justo, y el PRIM, un partido joven regionalista, que ha incorporado y ha hecho alianza con los movimientos regionales. Con ellos vamos a estar y vamos a poder conversar entre hoy y mañana de varios temas ligados a esto.